Bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas de la Fundación URP Internacional. Hemos convocado en esta ocasión a Óscar Martos, CEO de EasyTech Global. Bienvenido Óscar. Gracias, gracias Vilma. Óscar Martos es CEO de EasyTech Global. Lidera desde hace más de dos décadas el desarrollo y la evolución de las plataformas Saventis, entre las que destaca una nueva orientada a la gestión de la seguridad y la salud laboral en todo tipo de empresas y que acaba de ser lanzada al mercado. Hablamos de Saventis Prime. Además, Saventis Prime ha sido definida como la plataforma más completa del mercado en gestión de SST y hay que destacar que cuenta con el apoyo de la Fundación URP Internacional. Óscar, ¿qué hace a Saventis Prime que sea la plataforma más completa de SST en el mercado? Pues bien, Saventis Prime, de hecho, es una plataforma como hay muy pocas en el mercado. Es decir, sí que hay muchos sistemas de gestión, muchos softwares que ayudan a las empresas a hacer gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Pero yo te diría que no conozco ninguna plataforma como Saventis Prime. Llevamos más de 20 años nosotros en el sector desarrollando plataformas de este tipo y esta plataforma es muy diferente por varios motivos. El más importante quizá es todo lo que abarca a nivel de funcionalidad. Es decir, es una plataforma integral que cubre tanto la seguridad del trabajo, la ergonomía, la psicosociología aplicada, la higiene industrial y la medicina del trabajo. Y no solo tiene funcionalidades que cubren todos estos aspectos de la seguridad y salud del trabajo, sino que además es una plataforma que ya viene con contenido. Nosotros lo que ofrecemos a nuestros clientes, a las empresas que adquieren la plataforma es el software y el conocimiento de estos 20 años que tenemos de experiencia. Y ese conocimiento se traduce en una parametrización de la plataforma a nivel de evaluaciones de sectores de actividad, evaluaciones de ocupaciones a través de la codificación internacional del FIWO, que suponen tener más de 6.000 puestos de trabajo pre-evaluados dentro de la plataforma con más de 20.000 medidas correctoras predefinidas. Entonces, la suma de todo eso, la funcionalidad, la tecnología y el conocimiento es lo que hacen sobre todo a Salentis Prime una plataforma única en el mercado. Digamos que estos aspectos que has comentado de Salentis Prime son los que la diferencian de otras plataformas en sí. ¿Podríamos verla? Sí, 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 por supuesto. ¿Ahora quieres que la veamos ahora? Sí, ¿podemos echar un vistazo rápido? Para poder hacernos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Sí, sí, sí. Voy a entrar un segundito. Yo voy a compartir pantalla, por supuesto, para que la podáis ver. Vale, yo ahora voy a entrar en un entorno. Fíjate, no lo había ni preparado. No habíamos comentado este tema, pero bueno, no hay ningún problema. Voy a entrar en un entorno que ya tenemos preparado para Colombia. Nosotros la plataforma la comercializamos tanto en España como en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, donde sea necesario, y la adaptamos a cada una de las realidades de cada uno de estos países. Entonces, para probar y que la podamos ver ahora, voy a entrar en un entorno concreto, que es el de Colombia. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es muy interesante, ¿qué hemos hecho para adaptar la plataforma a las necesidades de las empresas colombianas? Hemos adaptado toda la parte de la normativa de la plataforma al contexto de la normativa del país, en este caso de Colombia. Y lo que hemos hecho es implementar la resolución 0312 para que guíe a las empresas en cuál es el flujo de actividad que tienen que realizar dentro de la plataforma. Por ejemplo, si ahora, fijaros, esta es la plataforma, es muy usable, muy intuitiva, muy sencilla. Aquí tenemos un menú lateral donde tenemos todos los módulos, que están configurados dentro de esta plataforma. Y tenemos, yo como he entrado como un usuario administrador, pues tengo la posibilidad de utilizar diferentes empresas o visualizar, mejor dicho, los datos de diferentes empresas dentro de la plataforma. Yo ahora voy a entrar en el contexto de una empresa. Fíjate, cuando una empresa entra en el sistema, lo primero que le dice en la plataforma es vamos a comenzar, crea tu plan de prevención ahora. Y le guía, guía al usuario para que pueda ir generando la información dentro de la plataforma. Y a partir de aquí le dice iniciar la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Vale? Esto, en el caso de Colombia, como decimos, lo que hace es guía al usuario a través de la evaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de acuerdo a la normativa de la resolución 0312. ¿Sí? En el caso de otros países, pues implementamos otras normativas. Es decir, en el caso de España, la ley 31 de 1995, y el reglamento de los servicios de prevención del 97, establece cuáles son las actividades mínimas que tienen que realizar las empresas. Pues en el caso de España, en vez de la resolución 0312, utilizamos la ley de prevención del 31 de 95. En el caso de las empresas que quieran ir más allá del simple cumplimiento normativo, les configuramos, por ejemplo, una normativa basada en estándares que van más allá de la legislación. Por ejemplo, la norma ISO 45001. Entonces, todo este flujo que la plataforma ya le va mostrando al usuario, ayuda a que el usuario esté guiado en todo momento. Es decir, no solo a través de la normativa, sino a través de lo que son los flujos o las modalidades normales en el ámbito de la seguridad de salud del trabajo. Entonces, por hacerlo un poco más ágil, fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, todos los módulos que intervienen dentro, en este caso, de la normativa colombiana de la resolución 0312. La estructura organizativa de la empresa, donde se definen los puestos de trabajo, las actividades, las tareas, etc. La organización de funciones y responsabilidades, quién hace quién dentro de la organización, la identificación de peligros, por supuesto, el pilar básico de la prevención, identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas correctoras y darle información a los trabajadores. Auditorías, como hemos visto antes, la 0312, las normas ISO, 5S, etc. Todas tenemos, creo que son más de 15 normas implementadas dentro de la plataforma. Políticas de seguridad salud del trabajo, planes de emergencia, reposición documental, ausentismo, formación, etc. Y todo, al final, encajado con una medición de resultados en cada uno de estos módulos que nos permite analizar bien cuál es el avance de las empresas, desde el punto de vista del sistema de gestión, es decir, dónde han finalizado el trabajo y están con indicadores de aceptabilidad del riesgo o dónde tienen problemas y tienen que incidir mejor en la mejora de las condiciones de trabajo, etc. Y al final, esto que estamos viendo, que es un repaso muy por encima, se resume en más de 15 módulos con más de 100 funcionalidades implementadas dentro de la plataforma que, como he dicho al principio, incluyen la ergonomía, la psicosociología, la equidad industrial, la seguridad del trabajo y la medicina del trabajo. Pues yo, así a primera vista, lo que veo es que es muy intuitiva. Para alguien profano, absolutamente falto de iniciación en estas tareas, que no es el caso, por ejemplo, de los servicios de prevención o los técnicos de prevención, pero el primer impacto es que es muy intuitiva y que prima la experiencia del usuario, ¿cierto? Sí, realmente el sistema, además, ofrece al usuario muchas ayudas. Es decir, aparte de que, como decimos, es intuitiva, es fácil de navegar, de cara, además, no sólo a, como tú me habías dicho, Vilma, a los expertos en prevención, sino también a personas que pueden no tener tanto conocimiento. Os aseguro que es muy fácil de utilizar. Aparte de todo eso, la herramienta, o la plataforma, mejor dicho, tiene muchas funcionalidades de ayuda. Es decir, la generación de informes es muy sencilla y muy intuitiva. Ofrece indicadores a lo largo de todos los módulos y en todas las funcionalidades que ayudan al usuario a saber dónde tiene que poner el foco en cada momento. Genera avisos y alertas a través de correo electrónico, de mensajería en pantalla. Tiene un calendario muy completo que ayuda a organizar la prevención a nivel de eventos y de planificación, ¿verdad? Lo que hemos hecho es utilizar la tecnología actual, utilizar el paradigma actual, además del trabajo en el que todo el mundo estamos hiperconectados, y aprovechar eso para mejorar las condiciones de trabajo. Pues la siguiente pregunta, hay dos preguntas que no están relacionadas, pero creo que son muy importantes. La primera es, ¿pueden beneficiarse de Saventys Prime empresas contratistas o proveedoras de las empresas que están en Saventys Prime? Porque los clientes cuentan también con proveedores que necesitan estar al día en las situaciones de prevención de riesgos o de documentación, etc. ¿Son un perfil de cliente también para esta plataforma? ¿Tienen en Saventys Prime la plataforma que resuelve sus necesidades en cuanto a cumplimiento normativo? Sí, y es muy relevante la pregunta, Vilma, porque, fíjate, la prevención es una disciplina en el ámbito laboral que requiere de la colaboración de todos. Es decir, no somos islas, no trabajamos aislados a nivel de empresas. Está claro que dentro de la organización todos los trabajadores intervienen en los procesos, se combinan de alguna manera sus actividades, y todo el mundo entiende que eso se tiene que analizar y se tiene que asegurar desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y de la seguridad. Pero muchas veces nos olvidamos de que fuera del contexto de nuestra propia empresa también hay factores que nos pueden generar situaciones de riesgo. Y eso es muy claro en el caso de la coordinación de actividades, de la subcontratación a través de proveedores, por ejemplo, que vienen a nuestras oficinas o a nuestra planta de trabajo a hacer trabajos. Y que realmente todo eso se tiene que integrar y se tiene que coordinar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hemos resuelto desde Saventys Prime esa necesidad? Pues haciendo que sea una plataforma abierta. Es decir, cuando ofrecemos esta plataforma a una empresa, no nos cerramos al contexto de esa empresa. Lo que hacemos es abrimos la plataforma. Por supuesto, el servicio de prevención de la empresa, a los mandos intermedios, a la alta dirección y a los trabajadores, y fuera de ese contexto que es la propia empresa, a todas las empresas que se tienen que coordinar o que colaboran con esta empresa. Por lo tanto, los contratistas, subcontratistas, proveedores, clientes, etc. Y todos ellos pueden acceder a la plataforma, alimentar datos y visualizar sobre todo los datos que se vienen gestionando desde el servicio de prevención. Muchísimas gracias por lo completo de la respuesta, Óscar. La siguiente pregunta entiendo que también la tenéis respuesta, pero la curiosidad es saber cómo. ¿Cómo se incorpora el teletrabajo a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a nivel técnico, tanto a nivel técnico como de gestión, y cómo afecta o implica a plataformas, por ejemplo, a Saventys Prime? El teletrabajo ha irrumpido de una manera masiva y se están afrontando realidades que hasta ahora eran hipotéticas en prevención. ¿Cierto? Sí, la verdad es que ese ha sido el gran reto de todos en el último año. Por un lado, que las empresas se adapten para poder teletrabajar. Bueno, muchas, las que son empresas sobre todo del sector de oficinas, de ese tipo de trabajo más de ordenador, de puesto de trabajo estático, se han podido adaptar relativamente fácil. Nosotros, por ejemplo, desde DCT Global, no hemos tenido ningún problema en adaptarnos al teletrabajo desde el punto de vista de eso, de la actividad que hacemos cada uno de nosotros. Básicamente somos técnicos de prevención y programadores, que lo que hacemos es trabajar básicamente con un equipo como el que tenemos ahora delante, uno cada dos. Pero bueno, otros lo han tenido más difícil y al final todos los que nos dedicamos al ámbito de la seguridad de salud del trabajo y de la prevención los hemos tenido muy difícil en este caso. Porque, ¿cómo se trabaja históricamente en el ámbito de la prevención? Pues el técnico de prevención tiene que estar donde está el trabajo, donde están los trabajadores y donde está la actividad. Y así es como realmente se hace prevención en el día a día, vigilando, analizando y corrigiendo de alguna manera las situaciones que generan riesgo. Pero en el caso del teletrabajo eso es materialmente imposible. Es decir, un técnico de prevención no puede acudir a la casa de cada uno de los trabajadores y estar continuamente vigilando las condiciones de trabajo en las que desarrollan su actividad. Y ese reto, en el caso de plataformas como la nuestra, pues bueno, se ha tenido que analizar y se ha tenido que resolverse. Yo no sé si hay muchas plataformas que han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros, que es justo en este momento que estamos lanzando la nueva versión ha ocurrido esta situación de pandemia mundial y de nuevas necesidades en el ámbito laboral. Y por lo tanto hemos sido capaces de integrarlo en el producto de una forma, desde el inicio, en la plataforma. De una manera natural. Claro, de una manera natural y sin tener que actuar corrigiendo situaciones, que eso es algo que es muy importante. Es decir, todo lo que se realiza en la fase de diseño es cuando se incorpora bien a un producto. Y en este caso el Salentis Prime ya ha salido al mercado, acaba de salir ahora, con esta actualidad bien resuelta. Lo que hemos hecho básicamente es dotar a la plataforma de un sistema de comunicación muy preciso con el trabajador. Es decir, el trabajador es un usuario más de la plataforma, es un actor del sistema. No es externo a la plataforma. No recibe solo un informe o un correo, no. Él accede a la plataforma, tiene sus credenciales y puede interaccionar desde la doble comunicación, desde el doble sentido de la comunicación. Es decir, recibe información y genera información dentro de la plataforma. Y, por lo tanto, puede autoevaluar su puesto de trabajo. Y puede estar continuamente comunicando las condiciones de trabajo que van cambiando también en el hogar. Porque no nos sentamos siempre en la misma mesa ni en la misma silla y la gente se cambia de casa. Entonces, las condiciones se tienen que ir actualizando. Y, por lo tanto, el trabajador en este caso es un actor activo dentro de la plataforma. Y tiene que encargarse, sobre todo eso, de dar esa información al servicio de prevención y hacer lo que el servicio de prevención le comunica a través de la propia plataforma. Muchísimas gracias por esta adaptación tan rápida e inmediata a una situación laboral. Pues hasta ahora, hasta este último año, porque ahora decimos ahora, pero ha pasado prácticamente un año y ya es natural. Pero, bueno, en su momento, cuando empezó el confinamiento, era prácticamente inédito y no se sabía muy bien qué hacer, excepto en aquellos casos que hacían un cierto teletrabajo para temas de conciliación. La siguiente pregunta tiene que ver con los aspectos cambiantes que ha vivido durante 20 años de dedicación a la prevención de riesgos laborales. Hace 20 años las prioridades de las empresas y los trabajadores eran unas y ahora son otras. ¿Hay cambios marcados en tendencia, intereses de cada agente implicado? O sea, ¿esto de alguna manera lo han reflexionado? Sí, yo creo que algo que ha cambiado mucho en estos 20 años es la tendencia a la burocracia en el ámbito de la prevención. Es decir, eso ha sido algo que realmente yo recuerdo, históricamente al principio, sobre todo dedicarme yo a este mundo, el mundo de la seguridad, salud y del trabajo, era algo muy marcado, la burocracia. Por lo menos en el ámbito español sí que es donde realmente teníamos más experiencia hace 20 años. Ahora, claro, el mundo se globalizó antes, o sea, eso viene de hace más de 20 años, pero cada vez esa globalización ha sido mayor y todo ha ido cambiando. Es decir, las coyunturas económicas, por ejemplo, de cada momento marcan mucho la tendencia de lo que se hace en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo. Yo recuerdo hace 20 años, que estábamos, eso, 2000-2001, en un momento de crecimiento económico a nivel mundial, era una época de bonanza económica y, por lo tanto, en prevención lo que se hacía era mucha burocracia, es decir, mucho papeleo, que al final es necesario, es necesario, no olvidemos que eso sirve, pero no es la base de lo que ayuda a evitar el accidente o la siniestralidad laboral. Es decir, es un complemento, no es el fin en sí mismo y hace 20 años parecía que era el fin, es decir, tener el documento, tener la evaluación de riesgos, tener el certificado, porque el trabajo fluía. Había mucho trabajo, mucha demanda de trabajadores y, por lo tanto, la gente se movía mucho, había necesidad, por ejemplo, del ámbito de la construcción, en el caso de España, aquella burbuja inmobiliaria que vivimos hizo que hubiera mucha siniestralidad y era porque no teníamos tiempo de pararnos casi casi a ver cómo hacíamos las cosas, simplemente teníamos que hacerlas y hacerlas rápido. Entonces, bueno, esa tendencia ha cambiado. Llegó la crisis en 2008, una crisis económica mundial muy grande, muy bestia, entonces todo cambió. De repente la siniestralidad bajó. ¿Pero por qué? Porque bajó la actividad económica, había menos trabajo. La gente que se accidentaba de forma leve ni siquiera notificaba a ese accidente por miedo a perder el trabajo. Es decir, esas tendencias van cambiando y a lo largo de estos 20 años han cambiado mucho, pero también es cierto que es algo cíclico. Es decir, empezamos a salir de la crisis o parecía que empezamos a salir de la crisis allá por el 2017, 2018, 2019 y llegó una pandemia y lo cambió todo. Y de nuevo volvió a cambiar todo. Y ahora nos hemos tenido que reinventar, como hemos dicho hace un momento, teletrabajo, nuevas condiciones, nueva situación. También mucha gente en ERTE. Actualmente, en el caso de España, el ERTE es la regulación temporal de empleo, que es mucha gente que está ahora en paro, pendiente de recuperar su trabajo. Pero, entonces, bueno, también las tendencias cambian. Entonces, bueno, al final yo creo que la seguridad y la salud del trabajo en sí siempre ha perseguido lo mismo. Es decir, eso es un hecho no cambiado. Lo que persigue es el bienestar de los trabajadores, la seguridad de los bienes. No olvidemos eso también en la empresa. Es decir, lo primordial es la persona, por supuesto, pero luego también es importante lo que es la empresa en sí, los bienes y los procedimientos. Y mejorar las condiciones y optimizar, ¿no? De alguna manera, el proceso productivo. Y eso se ha conseguido siempre de diferentes maneras, poniendo el foco más en unas cosas u otras, depende del ciclo, del momento del ciclo económico en el que estamos, por ejemplo. Y bueno, yo ahora sé que, igual que todos, podemos prever que va a venir una nueva normalidad. No vamos a ser los mismos el año que viene que lo que éramos hace tres años, pero nos adaptaremos. Nos adaptaremos y trabajaremos, como hemos venido haciendo, en base a las necesidades de cada momento. Esta reflexión nos lleva a pensar que la empresa saludable es cada vez más realidad. ¿Cómo puede contribuir una plataforma como Saventis Prime a mejorar el bienestar del trabajador? Bueno, del trabajador y todo el sistema productivo, ¿no? De una empresa. Porque la empresa saludable, ese espacio de trabajo que en lugar de perjudicarnos a nivel de estado físico, tiene que contribuir incluso a mejorarlo. Sí, sí, sí. De hecho, la empresa saludable es una tendencia, eso por supuesto. Es decir, hace ya muchos años que venimos hablando de empresas saludables, pero cada vez yo creo que somos más conscientes de esa necesidad, ¿sí? Todos trabajamos más en progreso. O sea, es muy visual la comparativa de pensar en la seguridad del trabajo como lo acabas de decir tú. No como tenemos que evitar que el trabajo perjudique la salud de la persona. No, tenemos que cambiar el paradigma y decir, no, no, el trabajo debe ayudar a mejorar la salud de la persona, ¿sí? Es decir, no nos tenemos que conformar con que el trabajador salga igual de sano del puesto, o sea, de su puesto de trabajo de la manera que ha llegado. Tenemos que pensar cómo hacer para que salga aún más sano de lo que ha llegado, ¿sí? A ese trabajo. Y, por lo tanto, eso es empresa saludable. Y una plataforma como Salentis Prime puede ayudar de muchísimas maneras. Es decir, lo que he comentado ya, es decir, es una plataforma abierta a todo el mundo, tanto la empresa como el trabajador como los terceros que colaboran con la empresa, proveedores, clientes, contratistas. Y, además, no solo permitiría hacer actividades relacionadas con la seguridad y salud del trabajo de forma estricta, es decir, evaluaciones de riesgo, auditorías, inspecciones de trabajo, observaciones planificadas. Todo eso es muy importante. Y eso ayuda a que no se produzcan accidentes y enfermedades. Pero hay un abanico inmenso de funcionalidades, de las cuales nosotros ya tenemos muchas, que ayudan a mejorar la salud. Es decir, hábitos de nutrición saludables, ejercicio, cómo hacer colaborativo, ¿no? Todo eso dentro de la empresa y promover que los propios trabajadores se interesen y participen. Entonces, bueno, nosotros tenemos iniciativas de ese estilo para, ya implementadas dentro de la plataforma para promocionar eso, ¿no? La salud dentro de la empresa. Muchas gracias por su respuesta. Oscar, tendríamos que afrontar también cómo se habla de la formación, cómo se está desarrollando la formación online, virtual. Porque usted también tiene una faceta de formador. Es profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y, bien, la situación pandémica nos ha enfrentado a una realidad formativa que hasta ahora no tratábamos mucho. no era la fundamental, siempre ha sido la presencial. ¿Cómo se combina y cómo se está resolviendo de manera adecuada o adaptativa la formación virtual universitaria? Bueno, realmente la situación a la que nos ha llevado la pandemia es a tener que adaptar poco a poco esa manera de afrontar la formación desde la universidad. En este caso, fíjate que nosotros hemos pasado por varias fases. La universidad realmente no estaba preparada para este cambio tan repentino de poder hacer la formación a distancia. Y, además, es algo muy relevante esa experiencia que da la presencialidad. Es decir, cuando estás en clase con los alumnos, yo llevo muchos años dando clase en la universidad, y cuando estás en clase con ellos se establece un vínculo. Es decir, te estás viendo cara a cara, hay una especie de cercanía por el hecho de semana a semana ir interactuando en este contexto de cercanía que realmente la universidad no ha querido perder. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro caso, en el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña? Hemos intentado mantener esa presencialidad garantizando, de alguna manera, la seguridad en este proceso. Por lo tanto, ¿qué fue lo primero que hicimos? Mantener la presencialidad con todas las condiciones de seguridad que se debían tener en cuenta. Es decir, distancia entre las personas, mascarilla todo el tiempo, ventilando muy bien las aulas y los entornos. Y, además, haciendo combinar esa presencialidad con una parte a distancia para cualquier alumno que no pudiera venir a clase debido a un confinamiento, por algún contacto con algún positivo, por dar positivo o por lo que sea, o porque ni siquiera podían acudir al aula por motivos de restricciones de movilidad, que también ha sucedido en todo el mundo. Entonces, claro, esa ha sido la tendencia. Mantengamos esa presencialidad que nos ayuda a mantener ese contacto entre las personas y esa experiencia. Pero la realidad nos ha llevado a que, al final, no hemos podido mantener eso. Es decir, al final, ya estamos haciendo las clases 100% online y, para intentar conservar esa parte tan importante del contacto y el vínculo que se crea entre el alumno y el profesor y entre los alumnos mismos, lo que necesitamos es una buena herramienta. Y, en este caso, son las plataformas de e-learning las que nos permiten garantizar o mantener esa experiencia. Nosotros, desde Isite Global, tenemos una plataforma de e-learning, Saventis Plus. Se integra con nuestra plataforma Saventis Prime. Llevamos muchos años en el mercado también. Más de 20 años en el mercado del e-learning y de la formación a distancia. ¿Y qué es lo que hemos ido siempre cuidando y evolucionando? Pues, sobre todo, la parte del recurso pedagógico, por supuesto. Es decir, que el alumno tenga acceso a los contenidos, al material, a sus tutores, a sus coordinadores. Es decir, que haya toda esa parte imprescindible en la parte de formación, pero también el vínculo personal a través de herramientas como estamos haciendo ahora, a través de herramientas de call conference o de comunicación a través de vídeo, en el que podamos tener una experiencia 1N desde el punto de vista del profesor hacia los N alumnos y una experiencia 1 a 1 entre cada uno de ellos, los alumnos entre sí mismos y entre el profesor. Y eso es lo que poco a poco hemos ido aprendiendo todos. Es decir, yo soy muy consciente como profesor que la manera de hacer que el alumno se interese por la materia y que además se le quede grabada es con una buena relación, haciendo fluir la comunicación entre las dos partes. Estamos hablando de formación de adultos, por lo tanto, es muy importante la participación de todos. Y luego, pues eso, una buena herramienta y una buena plataforma siempre ayuda. Es realmente el canal que necesitamos para poder llegar. Pues muchísimas gracias de nuevo por su respuesta. Llegamos ya al cierre de esta entrevista porque tenemos que liberar a Óscar Martos hacia sus obligaciones diarias, que son muchas. Muchísimas gracias Óscar Martos y CEO de Easy The Global por atender la llamada de la Fundación ORP Internacional. Bueno, son muchos los titulares que nos quedan de esta entrevista y muchas las ideas y conceptos sobre los que trabajar y pues identificar los aspectos fundamentales de la realidad, hoy por hoy, de la gestión de la prevención de riesgos laborales en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo. Pero nos quedamos con uno que es mucho más humano. La prevención requiere la colaboración de todos. No somos una isla. Muchísimas gracias Óscar Martos por atendernos. Y muchas gracias a la Fundación también por darme la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.